Y llegó el rey de las explosivas, famosísimo Dante, el que reina en el rol, New York, Nueva. Y baila la cumbia perrona, publicidades Yeyo, el que representa al Bronx, Nueva York. Nueva York, Nueva York. Nueva York, Nueva York. Nueva York, Nueva York. Nueva York, Nueva York. Y porque nos vamos, hasta México, Daniel Domínguez, en San José, Teacalco, Puebla. Y baila esta cumbia, publicidades cariñoso, de toda la VIP. Y en Ayeri y 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 Ayeri en México, la familia Bravo. Dice, dice, dice Grupo Pesadilla De Moisés Revilla De Moisés Revilla